Cinco años han transcurrido desde la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se fijó la hoja de ruta para encaminar el proceso de actualización del modelo económico de la isla. Múltiples medidas han sido adoptadas por el gobierno cubano para poner en práctica dichos lineamientos. El 21% de reformas implementadas, 2% no se han ejecutado por causas diversas y el restante 77% están en proceso. Están sucediéndose muchos cambios en lo que es la política cubana y esperamos que se aborden todos estos temas ahí y que apoyen las necesidades de los jóvenes. Mil delegados acudirán al VII Congreso del PCC a iniciarse este 16 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana y cuyos debates se extenderán hasta el 19 del mismo mes. En esta oportunidad, el eje central de las discusiones será precisamente el tema económico y de acuerdo con fuentes oficiales, está prevista también la aprobación del Programa de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Se ventilarán cosas súper importantes que vienen conveniados junto con los procesos y cambios que están ocurriendo ahora en nuestro país. Por lo tanto, todos los humanos tienen muchas expectativas porque ahí se tratarán temas de suma trascendencia para Cuba. En el VII Congreso se trabajará en cuatro comisiones, de las que tres son de contenido económico y una de las cuales se ocupará de la conceptualización del modelo de la isla, profundizando el proceso de actualización económica y garantizando el relevo de la dirección política del país. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.